Pequeño Juan, Mr. Worldwide, este es el himno para todo el mundo que goza la vida Hoy se toma, hoy se toma, hoy se fuma, que la vida es corta, que la vida es una Hoy se toma, hoy se toma, hoy se fuma, que la vida es corta, que la vida es una Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Aquí viene el loco, pa' sacarte la agua del coco, ella dice que no hace na', pero yo sé que hace de toto Ella tiene mi voto, ella viene con nada y sale con todo Mamita, siéntate aquí pa' que veas, bailen con la moto Hoy se toma, hoy se fuma, que la vida es corta, que la vida es una Hoy se toma, hoy se toma, hoy se fuma, hoy se toma, la vida es corta, que la vida es una Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Te veo muslona, te veo nalgona, te veo muy cookie, mami, dame un besote con lengua, dale Yo veo que tú quieres fiesta, yo veo que tú quieres trago, dale, abre la boca Hoy se toma, hoy se fuma, que la vida es corta, que la vida es una Hoy se toma, hoy se fuma, hoy se fuma, hoy se fuma, que la vida es corta, que la vida es una Vamos a vivir la vida sin preocupación, vamos a vivir la vida tremendo vacilón Vamos a vivir la vida sin preocupación, vamos a vivir la vida tremendo vacilón Hoy se toma, hoy se fuma, hoy se fuma, que la vida es corta, que la vida es una Hoy se toma, hoy se fuma, hoy se fuma, que la vida es corta, que la vida es una Que siga la fiesta, que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta